Digo, oh, qué fantástico viaje. Es algo personal que les digo, ¿no? Yo siento eso. Es un viaje fantástico el que me tocó vivir hasta ahora. No, qué sé yo. La verdad que no, ¿no? ¿Quién se siente demasiado especial? Tenés que creértela. Este es un viaje maravilloso. No importa si sos espineta o no. Eso, cada uno recoge lo que talla el diamante que quiere de sí mismo, ¿no? Yo con mi diamante me estoy fenómeno. Porque la vida me da un balance totalmente creativo. Donde las ideas no se me agotan y gracias a Dios puedo seguir haciendo mi aporte. Es fundamental. Pero eso no me considero especial en nada, ¿viste? La gente considera que yo soy especial, quizás. Y se refleja en mí. Y yo trato de brindarles lo mejor de mí. Por las dudas, no se, digamos, no se desalienten, ¿no? Que se yo. Si encontraron algo, vamos a hacerlo brillar hasta el fin. Y yo trato de brindarles lo mejor de mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.